Tu mañana, by Cachicha. ¿Usted quiere hablar más? Gracias señores a ustedes. Miren, ustedes saben que para la gente que hace comunicación, poder decir, lo dije, o poder decir, no se llevaron de mí, eso me imagino yo que genera gran satisfacción y también le da cierto prestigio al profesional de la comunicación. Ahora, en modo alguno, yo quisiera tener el privilegio, no sabría si llamarle así o la desdicha, de tener que decir en este momento que yo había advertido aquí desde hace muchos meses que esto iba a pasar. He dicho que es un absurdo, lo he reiterado en innumerables ocasiones, las medidas que el gobierno pasado y este también han estado definiendo, si es que se le puede llamar medidas a esto, para prevenir el contagio de las personas. Y lo he dicho en innumerables ocasiones, que no tiene ningún sentido que usted le entregue al ciudadano dominicano 14 o 16 horas del día para que él haga lo que le venga en gana y usted se aparece a las 7, a las 9 de la noche a decir que usted controla al ciudadano. Eso es un absurdo, eso es una burla que no la puedo aceptar. Pero además, lo más grave es, señores, que tenemos 9 meses o 10 meses, qué sé yo, haciendo lo mismo y vemos que no da resultado. Decía Einstein, eso es principio de locura. Hacer todos los días lo mismo y esperar resultados diferentes. Y seguimos y seguimos y la población no atiende a nada y no somos creativos, no hay nada. Simplemente, estado de excepción, venga, compra, declarado de emergencia y fiesta y mañana gallos. Y ya. Y yo advertí aquí que diciembre se iba a convertir en un escenario para ridiculizar a la autoridad. Y así pasó, ahí están los videos. Ridiculizaron a la autoridad. Porque hasta hay un decreto que prohíbe, ¿verdad?, la conjunción de más de 10 personas en lugares públicos o privados de utilidad pública. ¿Y qué va? No había un solo negocio en este país que no estuviera atestado de personas. Y la policía pasaba en camionetas por ahí y en motores y no se daban por enterados. Pues yo no me siento bien con decir hoy que yo tenía razón. No me siento bien. La verdad es que no. Pero pasó así. Miren, hay una película del año 2002 que se llama Sentencia Previa. Es una película de Steven Spielberg que se caracteriza, ¿verdad?, por llevar a la pantalla chica escenarios de discusión. Imagino que la gente lo recuerda, ¿verdad?, con Tom Cruise, es su actor principal. Esta película está basada en una discusión que hay desde 1985 a propósito del debate entre dos juristas muy importantes, Gunther Jacobs, que es un alemán brillante, que establece una tesis que se llama el derecho penal del enemigo. Este señor plantea que hay personas que deben ser considerados como enemigos de la sociedad y que entonces se debe legislar para prevenir o de entrada castigar a estas personas antes que cometan un delito porque ya la sociedad lo considera como peligrosos. A los reincidentes, ¿verdad? Hablo de personas que se han dedicado a violar niños. Aquí hay mucha gente que ha hablado de eso. Y entonces su interlocutor, su majestad, como le consideramos los abogados, Eugenio Raúl Zaffaroni, le contradice. Escribió hasta una obra que se llama El enemigo del derecho penal en contra de Jacobs, diciendo que esto es francamente violatorio a la democracia y al Estado liberal de derechos. Entonces yo no soy creyente. Yo de hecho he enfrentado ideológicamente a Jacobs por esta tesis del derecho penal del enemigo. Creo en la libertad, ¿verdad? Mucho más amplia inclusive que la que tenemos. Pero aquí hay una realidad, señores. Y es que estas personas están demostrando que son enemigos del Estado. Bueno, ya basta. Yo pienso que ya. O sea, aquí hay que tomar medidas drásticas. Y yo voy a explicar en qué consiste esto. Yo voy a reiterar el llamado que he hecho. Miren, lo primero es que quiero decir aquí públicamente que hasta el momento todo lo que se ha estado haciendo para luchar contra esto es totalmente ilegal. Totalmente. Los apresamientos, las multas, todo eso es ilegal. Y lo voy a explicar aquí ahora. Miren, lo primero es que el Estado de excepción, el principio de legalidad establece que para la tipificación del delito no solamente debe tipificarse el delito como tal, anunciarlo, sino que también él mismo debe imponer qué tipo de pena llevaría la sanción. ¿Cuál sería la sanción impuesta por la comisión de un delito? Entonces, ninguna de las resoluciones que evacuó el Congreso Nacional aprobando el Estado de excepción, en ninguna de esas resoluciones, ninguna, le autoriza al Poder Ejecutivo a reducir a las personas a la premio corporal. Ahora, me explico, ninguna resolución que ha salido del Congreso sustentando el Estado de excepción, le ha autorizado a la policía para que aprecie personas. Ninguno. El enunciado que dice allí es que está prohibido la circulación, ¿verdad?, la suspensión del libre tránsito y además la aglomeración de personas en más de 10. Ahora, en ninguna parte allí dice que se puede apresar personas. Por esa razón, para hacer eso, la policía debe ceñirse a lo que establece el artículo 40 de la Constitución de la República. O fragante delito o el advenimiento de una sentencia, ¿verdad?, de una autoridad competente. Eso no ha pasado tampoco. O sea, que cada vez que se apresa a una persona violando el Estado de excepción, se está violando la Constitución de la República. Y peor aún, el Ministerio Público está siendo cómplice de eso también. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no tiene autoridad para imponer multas. Lo repito, el Ministerio Público no tiene autoridad para imponer multas. Cuando hace eso, está violando el artículo 22 del Código Procesal Penal. División de funciones, separación de funciones. No tiene función jurisdiccional. Solamente debe perseguir. Es lo que debe hacer el Ministerio Público. Además de eso, está violando el principio de inocencia también, de presunción de inocencia. Usted no puede darle adquiescencia a un policía que lo aprecie a usted y automáticamente imponerle una multa. Usted no sabe si ese policía llevó a esa persona porque tiene un conflicto personal con ese señor. Usted no ha averiguado eso. Solo tiene que determinar un juez. Lo que procede es levantar un acta de infracción de conformidad con el derecho administrativo y contravencional. Y que un juez de paz sea el que determine si esa persona tiene que pagar una multa, no el Ministerio Público. Eso es una estafa, un robo vulgar, por llamarlo de alguna forma, lo que está pasando con eso. Que todavía no se ha explicado a dónde va a parar ese dinero. No se le ha explicado el país. Entonces, ¿qué es lo que he dicho, señores, para evitar esto? Primero, presidente, mire, usted ha demostrado en todos esos mandamientos para la aprobación del estado de excepción y se aprobó también con la ley de presupuesto que usted tiene mayoría en las cámaras. Entonces, vamos a someter un proyecto, así sea de un solo artículo o de dos artículos, para que se legisle, se tipifique como un delito penal, aún sea transitorio, porque no se debe convertir esto en un estado policial, aún sea transitorio. Vamos a imponer una pena para eso y vamos a reducir a los reincidentes, vamos a presentarlo ante un juez para que le conozca una medida de coerción. Y he dicho, vamos a ser creativos, señores. Y nosotros no invertimos muchísimos millones de pesos en algo que llamamos República Digital. Por a mí me impusieron una multa, una contravención, me impuso la DGSEP, señores. Y antes de llegar a mi casa, ya me había llegado a mi correo la multa. No sé cómo, pero llegó. Entonces, eso significa que estamos interrelacionados tecnológicamente. Entonces, si usted coge a una persona que es empleado público, violando el toque de queda, señor, vamos a trabar a esa persona, vamos a trabarle su cuenta, vamos a hacer un acuerdo con los bancos para trabarle su cuenta, para que no pueda cobrar hasta que no pague esa multa. Vamos a solicitarle a un juez que le ponga un impedimento de salida para que no pueda viajar, que no pueda renovar un pasaporte, que no pueda renovar su cédula, que no pueda hacer ninguna diligencia pública hasta que él no entienda que tienen una multa pendiente. Y si es un empleado privado y no podemos hacer eso, entonces vamos a llevar a esa persona a ridiculizarlo frente al público. Vamos a llevarlo a recoger excrementos. 10 días para que el país lo vea, que es un violador de la ley y lo tenemos haciendo un servicio social, recogiendo basura por la calle. Vamos a hacer eso para que le dé vergüenza. Como él se siente grande, como él se siente que él es de la pámpara, para que los otros lo vean que no es ninguna pámpara nada. Pero ustedes nos pueden seguir, señores, en lo mismo y en lo mismo. Vamos a ser creativos. Cuando usted haga eso, entonces si el tipo vuelve y lo agarran y es reincidente, vamos a imponer una medida de coerción, entonces. Cuando él dure un mes de cárcel, preso. Pero eso hay que tipificarlo. Usted no puede seguir queriendo poner el orden, violando la Constitución de la República, violando las leyes. Ustedes no tienen autoridad para eso. El Congreso no le ha autorizado a eso. No la tienen, señores, entiéndanlo. Y no es que yo quisiera que le hagan peor, yo personalmente. Yo quiero que lo arrastren por el conde. A estos tipos que no entienden, que están poniendo en peligro a su familia, a la familia de otros, a ellos mismos, no lo entienden. Yo quiero que lo arrastren por el conde y que lo escupan y que le hagan de todo. Yo, pero yo no soy la ley, yo no soy la Constitución de la República. Yo tengo que venir aquí a pregonar que se les respete los derechos a cada ciudadano. Ustedes tienen que entender eso. Entonces vamos a ser creativos, señores, por Dios. Pero ¿y qué es lo que impide que una persona que viole el toque de queda se le trabe su salario? Y que cuando meta la tarjeta allí, no varijaos. ¿Eh? Cuando él vea que no puede cobrar, que no puede hacer nada. ¿Eh? Que es un muerto civil. Que cuando va allí, que se enfermó con el seguro. Ah, tengo COVID. Le dice, no, su seguro está suspendido. ¿Por qué? Tiene una multa. Tú la vas a pagar de una vez y te vas a extender de seguir en eso. Porque cuando tú veas que los servicios públicos se te suspendieron por violador. ¿Eh? Por violador de la norma. Por poner en peligro a la sociedad dominicana. Porque eso es poner en peligro. Para cometer un delito se necesita un medio y un móvil y una oportunidad. Y el medio es ese. El medio es salir a infectar personas. Provocar eso. Entonces, si ustedes siguen con esa cháchara que ustedes tienen. Es de que hoy dicen una cosa y mañana otra. Se ven improvisando. Parecen advenedizos. Ojo. Políticas públicas no es marketing político. ¿Oyeron? Políticas públicas no es marketing político. Y si ustedes no lo entienden, yo lo invito a que se sientan en un aula conmigo. Para yo explicárselo lo que es las dos cosas. Que las dos yo las imparto. Bueno. Gracias. Así no. Tu mañana. Bye Cachicha.